El Salmista 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 Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté. Te has mostrado su poder y la sorprende, y sus maravillas acenté.